¡Evado, se te escapará! ¿Serías un buen detective, Evad? ¡Gracias, Jarn! Ya que estamos tuteándonos, quiero que sepas que no me importa en absoluto aprovecharme de tu ayuda. Bueno, mi trabajo era encontrarles. Me estoy refiriendo al lijado. ¡Va! 12 Zulú, Isla de San Miguel. ¿Elaine Harridan? ¿Sí? Soy el comandante Rav del YAG. Este es el teniente Roberts. Ha sido muy difícil encontrarles. Bueno, mi marido y yo queríamos estar a solas. Llevamos a cabo una investigación, artículo 32, por la muerte de su hijo. Nos gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Qué es una investigación, artículo 32? Es una investigación que se realiza para saber si existen pruebas para proceder a un consejo de guerra. ¿Consejo de guerra? ¿Alguien relacionado con mi hijo va a ser procesado? Sí, señora. ¿No lo sabía? No. ¿A quién quieren procesar? Al contramaestre Connors. Creemos que es responsable de la muerte de su hijo. ¡Cielo santo, no! Greg nunca le haría daño a Mark, nunca. Eran como hermanos. Sí, prácticamente crecieron juntos. ¿Cuándo habló por última vez con su hijo? Me llamó la semana que murió. ¿Le dijo si tenía una misión que cumplir? No. No se les permite contar esas cosas. Y he aprendido a no preguntar. Papá, estos oficiales creen que Greg es responsable de la muerte de Mark. Vaya, así que la marina va a hacerlo. ¿Lo sabías? Un investigador habló conmigo el día que lo enterramos. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque quería olvidar todo este asunto. Nunca podré olvidar a Mark mientras viva. Eso ya lo sé, Ellie. Pero no tenía ningún sentido molestarte con esto. Pensé que lo dejarían correr, que lo olvidarían. Debí sospechar que algún picapleitos iba a sacarlo a la luz. El contramaestre Connors es un buen marinero. Sé lo que digo. He vivido con él 27 años. ¿No se le ocurre ningún motivo por el que matara a su hijo? No, comandante, no se me ocurre. Lo único que sé es que mi hijo murió como un héroe. Y que su investigación puede perjudicarle. Descubrir que fue asesinado no cambiará lo que hizo su hijo. No dan medallas de honor a las víctimas de asesinato, comandante. Vamos. Pat, ¿sabe algo sobre una medalla de honor para Harry? No, señor. 1330 Zulu, cuartel general del YAG, Falls Church, Virginia. Hola. Suboficial Gorski, ¿quiere contar a la sala lo que presenció a bordo del Cayuga la noche en que murió el suboficial Harry Dan? Cuando volvimos al barco, los médicos me curaron las heridas. Y busqué al contramaestre Connors. Le encontré revolviendo el armario del suboficial Harry Dan. ¿Qué está haciendo? ¿Jefe? Todos en miten sufre. ¡Gracias!